La palabra disfraz para mí significa pretender, fingir, aparentar algo que no eres o que no te atreverías a ser. Porque el disfraz puede cambiar todas las reglas, puedes tratar de ser alguien que nunca creíste poder ser. Por ejemplo, vemos a un niño que es muy tímido en la escuela, pero cuando se pone, no sé, una capa de Batman o de Superman, se transforma en una persona no tímida, no restringida, no lo que sea, todo lo opuesto. Entonces es una manera de ser más libre. Y no solo en Purín, no solo en Halloween, sino todos los días. Por eso me gusta mucho. Yo estudio literatura en la Ibero y aparte soy actriz en una compañía de comedia musical amateur. Entonces me tocan ser diferentes personajes. Entonces voy ahí cada fin de semana y me piden de que ya me interese, de que no eres Carol, eres la señora Torres en Vaselina, o eres Morticia en los Adams, o eres lo que sea. Me puedo identificar muchísimo con los personajes de los que me disfrazo. Por ejemplo, este es el sombrero loco. Su autor tiene el mismo trastorno mental que tengo yo, que es síndrome de Asperger. Investíganlo. Y pues esto es una metáfora realmente sobre el behaviorism de una persona con Asperger. Porque es totalmente todo lo contrario de lo que es una persona neurotípica. Neurotípica quiere decir que no tiene ningún trastorno mental. Es muy extrovertido. Es este... Bueno, yo no estoy así muy extrovertida, pero ahora sí lo soy. Y es muy... Como fuera de lo normal. Y hay veces en que es... Hay veces en que como... Cuando eres Aspi, que es el nickname del síndrome de Asperger, estás fuera de lo normal. Entonces, un personaje que también está fuera de lo normal, surge como una especie de identificación con él. Entonces, parece que es como tu hermano, tu amigo de ver alma con el que puedes hablar y decirle, oye sombrero, fíjate que ayer, no sé qué, así con el té acá, oye fíjate sombrero, quién sabe qué. Y te responde, pero te respondes tú mismo, disfrazado. Entonces, está padrísimo por eso. Pues como dije, es muy importante esta doble personalidad, pero no hablo exclusivamente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me refiero a que todos tienen doble cara, todos tienen un momento en el que están felices, o tristes, o desesperados, o tranquilos, o lo que sea. Entonces, palabra clave, perdón, fíjeme. Como puedo fingir que estoy feliz y de repente, pero por ejemplo, estoy triste. Esto lo hacen mucho de los papás con los niños, que están así como que viendo un álbum de fotos de sus papás que ya murieron, por ejemplo, cuando me meto con mi papá que ya murieron sus ojos sus papás, le pregunto, pa, ¿estás bien? Y eso pasa mucho así con, no solo con los papás, con todas las personas. Fingimos a cada rato. Entonces, sí, eso es una ventaja. Pero esto es una forma mucho más marcada de hacerlo. Porque no es así tan sutil como, no, no estoy triste, estoy feliz, sino que estoy así, con la boca pintada, con los ojos parados, con el pelo pintado también, feliz, ¿sabes? Evidentemente no pertenecen al mismo mundo. El sombrero es el sombrero y Alicia es Alicia. Pero Alicia entra al país del sombrerero, al mundo del Asperger, el autismo, pues, de Lewis Carroll. Y a partir de ahí se empieza a dar cuenta de cómo es realmente este mundo. Y coincidentemente se da cuenta con que ese sería el mundo que Alicia hubiera querido tener. Porque no sé si te acuerdas que en la película original de Disney, de David decía, en mi mundo, en este mundo tal vez, pero en el mundo de los libros tendrían puros dibujos y los otros tendrían botitas y sombreritos y guantecitos y así. Eso es lo mismo, nada más que, te digo, otra vez un poco más exagerado y más remarcado. Porque acuérdate que los niños son muy imaginativos. Entonces si los pones a hacer una cosa que no es, una cosa que ven diario, por ejemplo, ir a la escuela con cuernos de diablo, dirían, o sea, ¿qué es esto? Esto no es real, esto es un infierno. Cosa que no pasa de diario, porque sabemos que, según Shakespeare, el infierno y el cielo están vacíos porque todos los demás están aquí, la tempestad. Tenemos muchos demonios en nosotros, no solo aquí, aquí también, o acá también, peor aún. Entonces, pues sí, en realidad tiene un punto muy importante ahí porque al oprimir, oprimir una parte deja salir otra. No se pueden oprimir dos partes o tres partes o veinte partes a la vez porque con una sale otra y es muy importante saber controlarla, saber utilizarla en una manera saludable, entre comillas saludable, de un disfraz, de una máscara que puedes usar. No me importa si es una que te pones físicamente o una invisible como ese de ahorita que me puse 20 kilos de pintura blanca en mi casa. Pero sí, eso es un punto importante. Y no solo en la literatura, puede ser también psicológicamente hablando, como mencionaba, de Jackie Lehigh, de oprimir tristeza y presionar botón alegre para estar así. No.